¡Hola! ¡Arriba, mi gente! ¡El Salvador! ¡Saludos, mi gente! ¡Ah! ¡Esta náster que me gusta! ¡Te gusta! ¡Nos encontramos acá en Brelo, en el de Arquídea, en el centro americano! ¡Ay, esa bandera! ¡Esa bandera! ¡Esa bandera! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esa bandera! ¡No me lo baje! ¡No me lo baje! ¡No me lo baje! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está vigente acá atrás! ¡Criente del mundo! 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 ¡Acá en Brelo se están llevando lo que es... ...de Bídea, Centroamericano! ¡Muchas personas! Mucha gente salvadoreña, hodureña... ¡Pero me entero que los salvadoreños bailaban! ¡Sí! ¡Vamos a ver si haciendo! Se andan celebrando lo que es el día... ...de la independencia del 15 de septiembre... ...como podemos ver acá en Brelo. Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.